Un atentado terrorista atribuido a la FARC dejó sin suministro de gas a Venezuela por el departamento de La Guajira. Las autoridades confirmaron que el hecho se presentó en un tramo del gasoducto entre Carreypía y la Majayura, zona rural de Maicao. Bueno, primero que es muy cerca a la frontera, me hablaban de 300 metros, la tubería de gasoducto de PDVSA que lleva este servicio a Venezuela. Fue a las 1 y 50 de la mañana, más o menos, donde encontraron dos cargas explosivas que dejó alrededor de un hueco de más de 3 metros. Por su parte, la policía reveló la fotografía de alias Guayacán, presunto cabecilla de la FARC, quien sería el responsable del hecho. En un comunicado de prensa, Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, informó que se activó un plan de contingencia. La información desde Rihuacha, con Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad.